Música Sabemos que tenemos rápidamente mañana este partido contra Estudiantes para podernos sacar esa espina del partido contra Caracas Más que todo fue recuperación esta semana y bueno, el objetivo está muy claro no ha cambiado nada, que es entrar en Copa Sudamericana, no nos cambia nada la derrota ni ningún plan de juego vamos a salir por esos tres puntos, estamos en local y bueno, la prioridad es esa los dos partidos contra Estudiantes fueron complicados creo que aquí en local desaprovechamos una oportunidad buena ellos tenían un jugador menos y no pudimos ganar ese partido y luego allá en Mérida sí fue un poco más complicado pero bueno, mañana es otro partido, es otra historia sabemos cómo juegan ellos y sus virtudes para nosotros tratar de que ellos puedan hacerse fuerte a partir de sus virtudes y nosotros tener el control del partido y llevarnos la victoria no, creo que el partido pasado el equipo mostró una actitud muy buena teniendo 10 jugadores y contra un equipo como el Caracas que es muy fuerte creo que el equipo nunca dejó de luchar, de buscar el gol que en principio nos ponía con un empate y bueno, después del 2 a 0 igual seguimos intentándolo creo que eso es lo que rescato de ese partido que el grupo no bajó los brazos nunca y siguió luchando no, pienso que el equipo está bien, está fuerte sabemos que tuvimos el traspié contra Caracas pero que puede pasar el torneo no, 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 esta fase final no nos deja y no nos permite lamentarnos porque a los tres días hay otro partido así que ya esa página se pasó, el grupo está muy fuerte en lo personal también y nada, ya con ansia de que llegue el partido de mañana para revertir la situación особio agustizaron suscríbete suscríㅋ Gracias por ver el video.